Ella dice que la vida se le da ventura con los problemas, con la censura, que por eso necesito un pasaporte, prescindible caminar por otras tierras al precio que sea necesario. Sin lucha, sin guerra, ella se aferra al amor, pero el amor le da golpe. Ella se aferra a la noche, pero la noche está difícil de tener. Ella no sabe la calle, pero le parte para rindar, porque en la calle está lo único que le devuelve la vida. Nadie sabe bien lo que se escorre en su alma, porque el silencio va del brazo de una copa. Desalbándose y embriagando la esperanza del ser limpio y de empezar a caminar sin fin. Nadie sabe bien lo que se escorre en su alma, que el silencio va del brazo de otra copa. Desalbándose y embriagando la esperanza del ser limpio y de empezar a caminar sin fin. Sobreviviendo la crisis. Sobreviviendo a la crisis. Sobreviviendo al golpe. Sin amor le dio a la vida. La vida le dio a la vez. Cada cuerpo su destino. Cada cuerpo su dolor. Adventó procrastino. Sobreviviendo a la crisis. Y ahora te dicen que se va, y ahora te dicen que se va, y ahora te dicen que se va, que se va, que se va, y ahora te dicen que se va, que se va, y ahora te dicen que se va, que se va, Y ella está, ella está, y ella está Así, la gente pasaporte, sobreviviendo a la crisis